¡Suscríbete al canal! Y en todas partes del mundo. Ahora sí, señoras y señores, para todos los que no saben un carajo sobre esto, para eso estoy yo. Y le quería decir nomás a Osorio que pasó sin pena ni gloria. La pregunta es, Osorio ya se fue, pero pregunto, ¿alguna vez tuvo? Vaya a Colombia, porque en Colombia sin Osorio no hay paraíso. Vamos a pasar hablando ahora sí, señoras y señores, sobre una información que nos pasa y nos llega directamente también con mucho énfasis. Nosotros tenemos un nuevo director técnico. Ahora, los que más preocupados están sobre este director técnico, el señor Berizo, no es justamente la afición deportiva, sino que los muchachos de la selección, porque Berizo es un señorcito de 1 metro 80, 49 años, un potro, un elegante, realmente que, bueno, tendrá por ahí alguna que otra salidita. Así es que los señores de la selección son los que están preocupados justamente porque Ischurro y Tereí, Japeru, Icatú, Ollapos, Ube, Tesapo, E, Hacesu, Señoras. Vamos con este material, señor director, adelante. Es para nosotros este un gran desafío. Sabemos que para nosotros significa lo más importante la selección. Así es que, profe, toda la responsabilidad te pasamos a vos, te transmitimos una confianza plena en tu gestión y sobre todo un acompañamiento en cada una de las labores que te toque estar. Muchas gracias, presidente, por sus palabras, a Justo por la confianza de tenerme aquí. Para mí también es un honor estar aquí, una gran responsabilidad, asumir un desafío enorme que persigue un sueño de llegar a un mundial. Tenía muchas ganas de estar aquí, de venir, de venirme pronto y de asumir mi trabajo para intentar empezar lo antes posible. Nos esperan días de mucho trabajo, los tiempos son cortos, pero agradecer la confianza en nuestro trabajo y decirle que el compromiso de mi parte es total, deseaba llegar a este lugar y dejaré toda mi capacidad al servicio del equipo para ser un equipo mejor, una selección mejor y culminar con un gran sueño que será llegar a Qatar 22. Así que el honrado soy yo, es un gran reto, un gran desafío para mí. Nos esperan días emocionantes y la ilusión de todos por que el equipo gane, debe ser contagiosa y ojalá así suceda. Estoy aquí para trabajar, vengo a desarrollar un trabajo que tengo internalizado en mi cabeza y llevarlo adelante con mucho entusiasmo y mucho compromiso. Muchísimas gracias por la bienvenida, muchas gracias a todos por estar aquí y deseo de que seamos tan felices dentro de tiempo y podamos imaginar que todo lo que pensamos antes sucedió después. Muchas gracias por venir. Amigas y amigos, y bueno, nosotros vamos a ver la pregunta. Es acá la siguiente. ¿Será que Berizzo llega a Semana Santa? Bueno, esa es la gran pregunta. Ahora sí, vamos a ver qué pasa con la gran bienvenida que le dio también mi compañerito de todos los mundiales, el gran Chila a Berizzo, con este tuit. Vamos a ver qué dice realmente este tuit que vemos aquí en pantalla. Las declaraciones del Chila justamente con respecto al... Dice Robert Harrison, no has aprendido nada de tu padre. Y el que mal empieza, mal acaba. ¿Dónde quedó su discurso? ¿Qué contrataría a un DT mundialista? Mira, se nota que Play Market maneja la APF. ¡Qué pena! Perdón. ¡Qué pena! Por el fútbol paraguayo, para no decirles que te... Pónganme pib... Gracias. Ahí está. Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Que la pasen bien y que tengan buenas noches.